Estas viendo Justo en el Blanco En las cadenas, gano mil batallas Que no se olviden que No hay nadie como él Que no se olviden que Mi Dios siempre ha sido fiel Es quien nos levanta Y nunca nos vaya Que no se olviden que No hay nadie como él Venció a la muerte No hay nadie como él Es omnipotente No hay nadie como él Es quien nos detiene No hay nadie como él No hay nadie como él Que no se olviden que Mi Dios siempre ha sido fiel Es quien nos demanda Y nunca nos vaya Que no se olviden que No hay nadie como él No hay nadie como él Venció a la muerte No hay nadie como él Unipotente No hay nadie como él Es quien nos defiende No hay nadie como él No hay nadie como él No hay nadie como él El Dios invencible Que abre los mares Hoy hace milagros Es incomparable El Dios invencible Que abre los mares Hoy hace milagros Es incomparable El Dios invencible El Dios invencible Que abre los mares Hoy hace milagros No hay nadie como él No hay nadie como él No hay nadie como él Es quien nos defiende No hay nadie como él No hay nadie como él No hay nadie como él Venció a la muerte No hay nadie como él Unipotente No hay nadie como él Es quien nos defiende No hay nadie como él No hay nadie como él No hay nadie como él Venció a la muerte No hay nadie como él Unipotente No hay nadie como él Es que nos defiende No hay nadie como él No hay nadie como él Ya vuelve justo en el blanco